Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Sambro y les doy la bienvenida a una nueva edición de Gracias por Tanto. Un espacio donde vamos a conocer grandes trayectorias de personajes que realmente dejan huella en el arte. Hoy tenemos una gran invitada desde la Ciudad de México, una gran primera actriz de teatro y televisión que de una otra manera pues nos... Hola, ¿qué tal? Saludos. Nos demuestra que cada día los sueños sí se pueden hacer realidad. Así que en breve estará con nosotros esta gran primera actriz y quiero saludar a Narkeli Marinarnal. Saludos. Y vamos a esperar a la invitada de hoy que espero les guste esta gran conversación para conocer un poco más sobre su trayectoria y también sobre cómo pudo hacer de sus sueños una hermosa realidad. Y ahora aprovechar y agradecerles a todos los que de una otra manera se hunden a estos lives los fines de semana y pues solamente esperar a la invitada de esta noche, una gran invitada de honor. Y bueno, espero que estén muy bien. Vamos a esperar a la invitada para que se conecte. Por acá vamos a ver si está. No está todavía conectada. Así que vamos a esperar un momento. Se acaba de conectar. La vamos a saludar primero y la invitamos para que sea parte de esta magia. Señora Raquel Pankowski. Ah, gracias por tanto. ¿Qué tal? Buenas noches, señora. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí. Qué bueno. Quiero aprovechar y agradecerle por haber aceptado esta invitación. Para mí es un verdadero honor tenerla en Gracias por Tanto. Ha sido su carrera desde hace muchos años y ahora que la he estudiado, pues definitivamente es una persona que uno debe de admirar en todos los sentidos. Para nada. Al contrario, la agradecida soy yo. Gracias, Carlos. No, de nada. Bueno, le doy de confesar algo. Es una historia muy extensa para una hora. Así que, y no tengo tanta cronología porque he estado investigándola por muchas fuentes de información. Y veo que en internet hay datos que no son correctos. Así que vamos a ir jugando un poco y espero que le use esa entrevista. Entonces, comenzamos esta magia. Bienvenida, gracias por tanto, señora Raquel Pankowski-Mlaver. ¿Sí? Primera actriz de teatro y televisión. Llega a este mundo el 10 de julio en el Hospital Español de Ejército Nacional. Sí. Hija del señor José e Isabel, conocida como Chabela, y hermana de Jaime. Son judíos azkenazi y, bueno, sus abuelos son de Polonia. Sí. Perfecto. Está ahí todo bien. Hasta ahí vamos bien. Cuando nos trasladamos a la niñez, yo asumo que automáticamente le llegará esta imagen de la Colonia Narvarte. Este lugar tan hermoso que también he conocido porque es otra vez en su tierra. Y que, de una otra manera, nos trasladamos a Doctor Vertis y Cumbres de Maltrato. De Maltrata, sí. De Maltrata, perdón. Esta recuerdo de primera casa, sí. Sí. ¿Qué recuerda? Uy, todo. Son dos edificios que son igualitos, uno frente al otro, en donde está la glorieta que nosotros le llamamos la glorieta del escop. Así se le llama. Y ahí, esa fue mi primera casa con mis papás. Y, bueno, pues fui muy feliz ahí porque éramos muchos departamentos y había muchos niños. Y entonces nos llevábamos entre todos muy bien. Y, bueno, los papás todos se conocían también. Y, bueno, yo vivía en la Colonia Narvarte cuando apenas la estaban construyendo. Yo me traía en la botea y desde lejos, a lo lejos, veía pastar las vacas. Sí. Nos traían la leche, digo, no en burro, pero sí en bicicleta. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Sí, en unos tambos plateados. Sí. Y había mantequilla en la parte de arriba, de lo buena que era la leche. Y en aquella época nadie robaba. Bueno, menos. Y entonces llevábamos, ya cuando éramos más modernos, empezaron a traer los litros de leche en vidrio, en cristal. Y entonces llevábamos las botellas con el dinero así encima. Y el lechero nos ponía las botellas ya llenas. Y el cambio, y era de lo más normal. Sí. Qué bonita experiencia de poder ver desde su azotea, pues, cómo las vacas estaban al fondo. Esa imagen de un México que definitivamente uno extraña. Pero lo bonito de la niñez, esa parte de la formación, es el compartir. Tengo entendido que ustedes cocinaban para los niños pobres. Sí, sí. Bueno, no solamente nosotros. Todos lo hacíamos. Y entonces era la comida de los niños pobres. Y era lo normal que los niños después entraran y comieran en la casa. Pero eso lo hacíamos todos. Era lo natural. Lo normal. Lo normal, sí. Claro. Era otro mundo, otro mundo totalmente diferente. Sí. Es bonito. Y aparte de eso, si nos trasladamos al sueño de los niños, pues, automáticamente vamos a la Navidad. Y hay algo muy curioso, porque tengo entendido que a todos los niños los colocaban en un departamento y en otro estaban todos los regalos. Sí. A todos nos ponían en un departamento a dormir. Y en otro departamento, todos los Santa Clauses ponían sus regalos ahí. Y entonces al otro día nos despertábamos juntos a ir a ver que nos habían dejado Santa Claus o los Reyes Magos. Era muy divertido. Fue una infancia muy feliz. Sí. Muy feliz. Y justo hablando de la niñez, yo también como actor, yo recuerdo que solía hacer mis obras de teatro también entre los primos. Y tengo entendido que usted con su hermano también y cobraban cinco centavos. Sí. Cobrábamos cinco centavos. Decíamos que era un quinto. Bueno, así se le decía un quinto. Y hacíamos nuestras obras de teatro. Y les cobramos a los vecinos cinco centavos. Ay, era muy divertido, la verdad. Es que sí. ¿Cómo sabes eso? Qué bárbaro. Ah, porque he estudiado. He estudiado. Soy un periodista de formación. Después de diez años, porque yo estudié periodismo, el último año de carrera comencé a actuar en teatro. Viajé a Chile y me apasioné por el teatro y acabé mi carrera y me olvidé del periodismo. Y comenzamos la pandemia y volví a mi pasión del periodismo. ¿Pero tú eres peruano o eres chileno? Soy peruano. Eres peruano. Soy peruano, pero comencé a viajar mucho por el teatro. Yo tuve un gran amigo peruano, al que quise entrañablemente muchísimo, Ricardo Blume. Ay, miren. Sí, el gran Ricardo Blume. Lo conocí muy bien y lo quise muchísimo. La vida nos separó, pero yo siempre sentí mucha admiración y mucho cariño por él. Sí, un gran talento, un gran referente. Acá hay un teatro con su nombre también, a la inauguración de ese teatro. Y yo tengo sus libros que escribió, tengo todo. Sí. Qué bonito. Qué bueno que conozca al Perú a través de este gran referente que, pues, ha unido mucho a México con Perú. Primero con las novelas, el teatro, que acá fue muy importante. Y la formación de esas generaciones, pues, nuestro sueño era estudiar en lo que era el Teatro Universidad Católica. Todo lo que conlleva al señor Ricardo Blume y siempre va a ser presente en nuestra mente y corazón. En el mío también. Sí. Ahora, me dice que era una época muy tranquila. Y tengo entendido que cuando usted bajaba del bus, saliendo del colegio, pues, le encantaba el chile y comía tacos con los albañiles. Con los albañiles. Sí. Y le ponían mucho chile a los tacos para que los dejara en paz. Pero a mí me gustaba mucho el chile. Entonces, me encantaba. Les decíamos los matacuaces. Sí. Entonces, yo iba a comer tacos con los matacuaces. Qué bonito. Así que era muy divertido. Sí. Así como lo cuenta, definitivamente, me traslaba en el tiempo. Y qué bonito debió ser vivir en esa época. Ahora, si hablamos de la época del colegio, definitivamente, la israelita de México. Pues, comenzamos la conexión con el arte, primero por accidente. ¿Por qué digo esto? Porque tengo entendido que su compañero fue Benjamín Kahn, que es un reconocido director de escena. Sí. Los dos vivíamos en la Narvarte. Qué gracioso. Sí, yo conozco desde niña, desde siempre. Qué bonito. Pero casi no he trabajado con él. Y la única vez que hubiera podido trabajar con él, él casi no me dirigió. Así que me la debe. Todavía tengo la esperanza de que algún día podamos trabajar juntos. Qué bonito. Yo lo conocí al señor Kahn. La primera vez que fui a México, estuve en Televisa con el señor Arturo Peniche. Y el señor Arturo me lo presentó. Ah, muy bien. Así que, por lo menos, lo conocí. Porque todo el mundo habla de él. Es maravilloso. Es una maravilla. Es un directorazo. Es una maravilla. Es un cuate lleno de talento. Qué bárbaro. Es muy bueno. Muy bueno. No, sí. Y ese es maravarte. Sí. Ahora, tengo entendido que a sus papás les encantaba también el arte. Y usted estudió ballet. Sí. Yo estudiaba ballet. Ballet y español. Pero no estudiaba. Era bien burra. Y entonces, mi mamá me sacó de la bailada para que estudiara. Y total, finalmente, nunca estudié. Y me hubiera servido mucho más seguir en el ballet y en el baile. Porque para eso sí era más o menos buena. Y me encantaba. Pero me castigaron y me sacaron de la bailada. Porque yo en la escuela siempre fui muy burra. Pues, ya somos dos. Sí. Por eso que me siento identificado con usted. Porque yo también en el colegio. A la junta secundaria. Cómo arrastramos los cursos. Y nadie daba ni un peso por mí. Ni un peso. No es bueno tener mucha imaginación. Porque el maestro empieza a hablar y uno ya se fue a otro lado. Sí. Y termina uno no oyendo nada del maestro. Eso fue lo que a mí me pasaba. A mí también. Y yo solía jugar mucho con los lapiceros. Y como yo veía telenovelas, me imaginaba una escena. Comenzaba a volar muchísimo. Así es. Y es, bueno. Así nacemos los artistas, pues. De una otra manera. ¿Qué es lo más gracioso? Así es. Parte del... De la formación. De la formación. El paquetito que trae uno. Sí. Desde acá, desde pequeño. Ahora, tengo entendido que en su colegio le enseñaban inglés, hebreo. Y el irish. Sí. Bueno, sí. Irish también, pero el irish lo hablaba yo más bien con mi abuela. Ah, mire. Claro. Qué bonito. Todo lo que aprendió en el proceso. Pero bueno. Todo pasa por algo. Y en un momento dado, no sé si fue en tercera o secundaria, pues. Se fue a estudiar dos años para secretaria. Es que reprobé todo. Sí. Reprobé todo. Hasta recreo. Todo, todo. Sí, recreo. No había una sola materia en azul. Todo estaba en rojo. Todo. Y bueno. Entonces me fui a estudiar para secretaria bilingüe. Sí. Pero en el Instituto York. En el Instituto York. Ay, qué bárbaro. No sabes más de mi vida que igual que yo. Se supiera que acabo de terminar hace 15 minutos todo de las 4 de la tarde. Qué barbaridad. Sí. He volado. Ahora, lo bonito de todo esto, y todo tiene un porqué. Había dentro de ese instituto un club de teatro y música. Y es ahí cuando comienza la conexión con el arte. ¿Qué hizo? Ahí entré a estudiar tercero y secundaria. Claro. Lo volví a hacer porque lo había reprobado todo. Y había club de música y de teatro. Y entonces elegí de teatro. Y ahí el maestro me dijo. Estuvimos haciendo los traslumantes de Limba. Nete de Limba. Sí. Había escuchado antes. Era Jorge Castillo el maestro. Y entonces me dijo que él pensaba que yo tenía madera de actriz. Que si quería entrar a una obra de teatro. Y le dije que sí. Y entré a una obra que se llamó Rosencrantz. Y Gide Cern. Sí. Que son los amigos de Hamlet. Y ahí, bueno, yo era extra. Nada más hacía una caravanita. De te dama, ¿no? De te dama, que la perseguían. Y me perseguía un guapo. Y ahí tuve a mi primer novio. Ah, sí. Que fue Paco Beristain. Y él me llevó a una obra que se llamó Un sombrero lleno de lluvia. Sí. Hizo de Putsky. La Putsky. Sí. Logarista. Entré como extra. Claro. Pero tiempo después me dieron la oportunidad de hacer ese personaje. Que era un personaje que salía al final. Era una drogadicta. Sí. Y lo hice. Y en la obra de teatro estaba Luis Jimeno. Su segundo padre. Su segundo padre. Ay, es un hombre importantísimo en mi vida. Sí. Y él, este, él era el director de la Escuela de la ANDA. Y entonces me dijo que si me quería meter a estudiar teatro. Y le dije que sí. Y ya me metí a estudiar ahí a la Escuela de la ANDA. Sí. Ahí fui, sí, fui muy abusada. Y fui muy buena alumna. Sí. Tanto así que fue maestra adjunta. Sí, terminé de maestra. Así pasa. Así suele pasar. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Cuando hizo de Pusky, fue en el Teatro Chola, ¿no? En el Teatro Chola. Y ese Teatro Chola fue donde hizo, usé la última obra. Sí. En el de 2018. ¿Y por qué le pregunto eso? Porque yo iba a ir a esa obra. Me compré la entrada para ver la obra. Hablé por inbox. Pero al final, como yo fui de gira por mis 10 años de artista, me salió una entrevista en televisión a la misma hora. Y ya no pude ir. Me dio una pena. Qué pena. Pero fui al teatro y compré la entrada. Sí la compré. Ok. Y a la próxima vez que pase toda la pandemia, de todas maneras, pues, vamos a vernos. Pues nosotros tenemos la idea de regresar a hacerla. Pero, pues, esto nomás no se acaba. Entonces, ¿quién sabe para cuándo? Esperemos. Esperemos que sea por último virtual. Bueno, hay muchas maneras ahora. La idea de estas entrevistas es olvidarnos un poco el tema de la pandemia y poder soñar y recordar momentos tan bonitos como lo estoy contando ahora. Que espero que les estéis disfrutando muchísimo. Sí, sí. Ahora, vamos a una época que lamentablemente forma parte de nuestra historia, de nuestro crecimiento. Los papás se van. Y es ahí también cuando conocemos a los verdaderos amigos. En este caso, Rafael Inclan. Sí. Rafael estuvo conmigo en este momento. No se separó de mí. Estuvo ahí. Rafael es la persona más solidaria que yo he conocido en toda mi vida. Él, en los momentos más difíciles, él está ahí. Es una persona maravillosa. Es una gran, gran persona. Sí, sí. Un gran amigo. Escuchó muchísimo sobre él. Y qué bueno que tuvo ese soporte. Y definitivamente también usted se hace rápido querer. Además, todos tenemos la misma opinión de Rafael. Sí. Rafael es una persona muy querida, muy apreciada. Yo, en lo personal, nunca acabaré de agradecerle esos momentos de mi vida. Fue muy importante tenerlo cerca. Muy importante. Sí. Definitivamente. Marca. Ese tipo de amistades marca ni deja huella. Y qué bonito escuchar ese tipo de comentarios sobre él. Y esa es la idea de nosotros cuando pasamos en esta vida, pues dejarlo mejor, no solamente en el escenario, sino como seres humanos. Saludos hasta Chile, Lili. Mi amiga, mi mejor amiga del colegio, justo. Saludos hasta Chile. Y... Yo tengo un amigo chileno que adoro. También. ¿Cómo se llama? Sí. Es el Chascas. José Ignacio Valenzuela. Él es escritor. Vive ahora en Miami. Uy, lo quiero mucho, mucho. Y justo hablando del tema de los países, pues, definitivamente, las producciones, en este caso, las mexicanas, sobre todo, son las que proyectan mucho más internacionalización. Y es ahí, cuando llega el año que yo nací, 1986, que llega ¿Qué nos pasa? ¿No? Con el señor Héctor Suárez. Sí. Donde usted hizo de Soledad que era esposa de Pasha. Del Pasha, sí. Claro. Era una mirada crónica a la sociedad moderna. Se vio en muchos países de Latinoamérica. Sí. Más que todo, tanto de mi país, Perú, como en Colombia. ¿Cómo se sintió ser parte de todo esto? Fue muy exitosa la serie. Bueno, Héctor Suárez siempre fue muy exitoso. Sí. Y este programa fue un éxito más de él. Bueno, yo feliz porque, bueno, todo el mundo me reconocía. Fue lo primero importante que yo hice en televisión. Visión. Aunque, claro, mira, hubiera entrado quien hubiera entrado a ser el personaje, hubiera tenido el éxito, porque el éxito era Héctor. Pero fue un personaje muy lindo y muy recordado. Luego iba yo al mercado y me decían, no se ve que no se ve. Y me decían, yo tengo una prima que así es. O tengo una tía que así es. O mi hermana. Nunca me decían, yo así soy, ¿verdad? Claro. Pero bueno. Pero así somos las mujeres, de brutas, de repente. Está bueno. Ahora, eso me parece que lo hizo el señor La Rosa. Emilio La Rosa. Claro. Y es ahí también cuando usted hace tres generaciones. Sí, Emilio La Rosa fue el que me dio todas mis primeras oportunidades. Él me dio que nos pasa tres generaciones y una telenovela que se llamó Al filo de la muerte. Al filo de la muerte. Sí, eso está un poco más adelante. Ahora, tengo entendido, por una entrevista que vi, que fue parte de Rosa Salvaje, pero algo muy mínimo y que no quería recordar. Así que lo pasamos. Pa, ahí quedó. Sí, no. La maestra Matilde de música, pues, definitivamente, yo sé que hay una anécdota con una gallina. Sí. La gallina terminó poniendo huevos en el piano. Imagínese. Y querían que volara, la pobre gallina. Querían que volara, pero pues las gallinas no vuelan, imagínate. Los huevos se caían en la cabeza. No, pero entonces le pasaron las horas y la gallina, pues, no volaba ni movía las alas. Entonces, le terminaron poniendo hilo de esos de transparente, hilo de... De transparente. Y le jalaban las patitas a la gallina para que hiciera así. Y la gallina terminó haciendo así. Y bueno, ya finalmente nos pudimos ir a nuestras casas. Ay, pobrecitos. Después de varios huevos. Me imagino. Pobre gallina, pobre gallina. Sí, pobre gallina. Ahora, si hablamos de Carrusel, pues, fue un par de aguas para todos. Una novela exitosísima a nivel internacional. Sí. ¿Qué recuerda de eso? Y estos niños que ahora son unas... No, ahora son adultos. Ya son enormes. Ya están enormes. Pues, bueno, los vi Capaleta. Es una gran estrella. Y nació de ahí, de Carrusel. Bueno, es una mujer hermosa. Y una actriz muy talentosa. Y ella salió de ahí. Claro. Sí. Los otros están enormes. Hice una entrevista hace no mucho tiempo. Con... En Televisa también. Y los vi. No, están irreconocibles. Están enormes. ¿Qué va a lo que ha pasado? Casi cuarenta años de eso. Treinta y tantos años. Sí, no. Ya ni lo reconocía yo para nada. Si los fue en la calle, no sé quién es quién. Sí, pues, pasa mucho tiempo. Ahora, viendo una novela que definitivamente también marcó, que fue Cadenas de Amargura. La he vuelto a ver hace poco que la repitieron. Qué buena telenovela. Qué buena telenovela. Qué bien escrita, qué barbaridad. Qué bien escrita, qué bien escrita, qué bien hecha estaba. Un gran éxito de Televisa. Sí. Enorme. Y la gran actriz, Diana Bracho, que era nuestra protagonista. Sí. Delia Casanova, monumental. Fernando Luján. Sí. Y ahí empezaron el Negro Araiza, Daniela Castro. Sí. Cintia Clipo, maravillosa. Gran, gran telenovela. Muy bonito. Ahora. Yo era la tía de Jorge Salinas. Claro. Que ahora es estrella de Televisa. Sí, claro. Y creo que era de lo primero que hacía Jorge. Sí. Era la señora Inés. Yo era Inés. Inés. Que era la amiga, entre comillas, de Evangelina, ¿no? Siempre le sacaba de quicio. No, bueno. Bueno, qué barbaridad. Estas amistades. Qué miedo. Sí. Ahora, nos vamos al filo de la muerte, que es lo que hizo con el señor La Rosa. Sí. ¿Qué tal su experiencia? Ah, yo estaba muy feliz. Fue un personaje divino. Divino. Y una compañía muy bonita. Ahí también era la maestra Jimena, pero no era la maestra Jimena. Claro. Era Gaby. Era Gaby. Era Gaby. Era también la protagonista con Humberto Zurita. Sí, sí, sí me acuerdo. Manuel Ojeda. Muy, muy buena telenovela. Blanca Guerra. Muy, muy buena telenovela. Sí. Muy bonita. Ahora, también creo que llegó Caminos Cruzados. Ah, Caminos Cruzados. Yo... Ahí trabajé con Ricardo Blumen. Ah. Ricardo hizo un papel. Fue una telenovela padrísima. Pero no sé por qué la cortaron toda. Pimstain la recortó, le dio en la torre. Y entonces, en vez de Caminos Cruzados, le decíamos Caminos Tronchados. Porque la recortó toda, no le gustó y le dio en la torre. Y eso que hay muchos videos en YouTube, ¿no? Es lo que hacía Mariana Levy con Pedro Palomo. Y estaba también un gran amigo mío que lo considero como mi padrino, Roberto Bander. Sí, estaba Roberto Bander. Y Ariel López Padilla. También. Ahí conocí a Mariana Levy y ahí se enamoraron. Sí, no. Y acá vinieron a Perú en el año 97 a hacer una novela que se llamó Leonela. Que fue la primera producción de América Producciones. Coproducción con Televisa. Y ahí vinieron muchos artistas de allá de México. Se hizo como unas 6, 7 producciones y les fue muy bien. Sí. Como novelas a uno. Que se extraña, la verdad, ese tipo de producción es tanto como televidente como actor. Bueno, de ahí llega una novela que también caló. Y que es parte de la historia de la televisión mexicana para el mundo. Esmeralda. Ay, Esmeralda. La acaban de repetir hace poquito. Sí. ¿Qué tal? Juana. Juana. Con el doctor Malaber. Sí, qué miedo. Ay, malísimo. Hombre adorado, Salvador Pineda. Y Leti Calderón, que estaba preciosa. Sí. En esa telenovela estaba hermosísima. También otro gran éxito de Televisa. Sí, fue la primera producción del señor Salvador Mejía. Sí. Fue algo muy bonita esa novela. Aparte, su personaje era oscuro. Mi personaje era un bicho raro. Era como un gato negro en la casa. Sí. Pendiente, enamorada del doctor Malaber. Fuerte. Muy fuerte. Ahora, quiero hacer una pausa, porque se tiene que trabajar con pausas, porque realmente nos hemos saltado muchos años. Como yo lo tengo cronológicamente, pero vamos a ir jugando un poco. Pero, pues, definitivamente tenemos etapas en la vida donde estamos tristes o depresivos. Pero a raíz de todo esto, pues, realmente comienza lo bueno, como se dice. Y es ahí que dentro de este proceso, le habló una amiga que le había dicho sobre un curso de por qué las mujeres son tontas en el amor. Entonces, es ahí cuando usted se cruza con la señora Marcela Lagarde, ¿no? Sí. Y la vida le cambia definitivamente. Y estudia Antropología de la Mujer un año y medio. ¿Qué tal esa experiencia? No, hombre, fue maravillosa. Fue maravillosa. Entendí muchas cosas. Leí mucho. Descubrí la lectura. Que eso es muy importante. Sí. Y, sí, me cambió la vida. Me la cambió totalmente. Qué bueno. Ahora, un momento dado, dentro de este proceso, pues, estaba usted haciendo zapping, asumo, y le llamó la atención el canal del Congreso. Qué barbaridad. Sí. Lo que es la magia de la vida, ¿eh? Sí. La vida tiene una magia infinita. Crea uno en eso, ¿no? La vida tiene una gran magia. Y yo, no teniendo nada que hacer, empecé a ver qué ve en la tele. Y me topé con el canal del Congreso. Y había ahí una discusión de equidad y género. Sí. Y la comandaba, la lideraba, Marcela Lagarde. Que resultó ser del PRD. Sí. La senadora, no sé. Y, bueno, me quedé escuchándolo. Y de ahí me enganché con el canal del Congreso. Yo era el rating del canal del Congreso. Sí. Las llevé al canal del Congreso más que yo. Sí, le creo. Acá también quedará el canal del Congreso y lo paso nomás. Entonces, su pasión por la política. Ahí empieza. Y se convierte en una pasión tremenda durante mucho tiempo. Y ya verdaderamente yo ya tenía amistades hartas. Y me decían, ¿pero a ti qué te importa? ¿Qué puedes cambiar? No, pero es que el país. Y que me decían, ya ponte a oír música, que te valga. No. Bueno. Y muchos años después, llega al poder Vicente Fox. Sí, recordado. Y se casa con Marta Zagú. Sí. Y resulta que dicen que Marta y yo nos parecemos. Ahí quiero llegar. Pasaron muchos años. Y luego un día hizo un palomazo con Natalia Esperón. Y eso es cuando alguien le dice eso. Y usted. Le dice que me parezca Marta Zagú. Yo la odié. A Natalia, ¿no? Sí, a Natalia. Y bueno, yo estaba muy deprimida por mi edad y por mil cosas. Por la menopausia, la edad. Sentí que mi vida no te había tenido sentido. Y ya muy dentro de la depre, decidí hacer Marta. Sí. Es parte del riesgo. Y lo que me gusta de esta historia es que, pues, no solamente es idearlo, sino concretarlo. Y es ahí cuando un día graba para Mujer Caso de la Vida Real. Y se encuentra con Felipe Nájera, que era director de escena. Y él estaba imitando en esa época a la doña. Estamos hablando de años dos. Lo había hecho años antes. Claro. Sí, sí. Se lo veía. Ya no lo hacía. Porque yo le dije, Felipe, tú todavía haces la doña. Y me dijo, fíjate que ya no. Y le dije, ay, qué lástima. Porque a mí me hubiera gustado que tú hagas la doña y yo a Martita Zagún. Y me dijo, dame tu teléfono. Y bueno, nos pusimos a ensayar luego, luego. Sí. Y la doña se muere el 8 de abril. Y el 11 era el estreno. Y el 11 era el estreno. Y qué buena idea, la huija. Está buenísima esa. Está buenísima. Y entonces me dice, Felipe, ¿qué hacemos? Es un homenaje. Pero, ¿cómo la sacamos? Pues, con huija. Tienen huija, estás loca. Las venden en la juguetería. Pues, órale. Y la sacábamos con huija. Qué miedo. Qué miedo. Pero no, la huija es buena onda. Ah, ya. La llegué. No sé que se habrá que llevar la doña. Sí, aparecía la doña con la huija. Y ahí empezó. Y bueno, tuvo muchísimo éxito. Sí. Y de ahí empezó mi personaje de Marta. Que fue lo que cambió mi vida. Exactamente. Hablamos de ese inicio en el Bataclan de la Condesa. Sí. Ese fue el primer lugar. Yo, la primera vez que yo fui a México, yo viví en la Condesa. Ah, ya muy cerca. ¿Sabes de dónde? De la casa de Betty Moreno. A un paso. Ah, fuera. Pues, a una cuadra. Sí. Uy, Betty y yo somos hermanas de la vida. Ah, miren. Yo vivía en Ámsterdam. Ella vive ahí, por ahí también en Ámsterdam. Por ahí, sí. No, fue muy bonito el primer viaje. Me encantó mucho México. Muchísimo. Fue muy lindo México. Sí, la verdad es que sí. Sí. Ahora, en este va y ven, pues, que está con este show, pues, un día llega a visitarla Horacio Villalobos y la invita para su programa desde Goyola, ¿no? Desde Goyola. Goyola, perdón, desde Goyola. Y es cuando se despea masivamente. Exactamente. Se hace viral, como se dice ahora. Exactamente. Yo le debo a Horacio el que el público conociera al personaje de una manera masiva. Fue gracias a él, sí. Ahora, gracias a todo esto, pues, también trabajó mucho en bares e hizo giras. Y asumo que luego viene la oportunidad de la televisión del privilegio de mandar. Sí, el privilegio de mandar ya fue lo último que hice con el personaje. Yo empecé con el personaje sola en cabaret, teatro, gira. Y ya lo último que hice fue el programa de televisión. Bueno, el primer programa de televisión fue desde Goyola. Claro. Que era por cable. Y ya en televisión abierta fue el privilegio de mandar. Que tuvo un gran éxito. Tengo entendido que estuvo más o menos con el personaje cuatro años. Y es ahí cuando un día le llaman a la revista Época. Que ya está en otra época. Ya no está vigente. Ya no existe. Y le dicen de que quiere hacer una entrevista. Usted con el personaje de Marta. Y con la verdadera. Con la verdadera. Claro. Se niega. Y luego la vuelven a llamar. Y decir, sí, pero la primera dama desea verla. Conocerla. Y es como que ya. Tiene que ir a los pinos. Pues se fue a los pinos. Y se encontró con ella. ¿Qué tal es la experiencia? Es una experiencia que me hubiera gustado no tener. Ok. Perfecto. La verdad. No. Nunca. Yo hubiera preferido no haberla conocido nunca. Pero bueno. No puedo negar. Que me dejó trabajar libremente. Y pudo haberme parado. Y no lo hizo. Entonces, bueno. Le agradezco, ¿no? Es que lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Es algo que acá en nuestro país. En los noventa, pues no tuvimos. Para nada. Pues no. Pero ahora ustedes sí juzgan por eso. Ahora. Y nosotros todavía no. Sí, pues. ¿De qué sirve una libertad de expresión? Si no hay una libertad de información. Exactamente. Le doy toda la razón. Y usted sabe que cuando yo estudié periodismo. Yo amaba la política. Me encantó. Yo quería ser periodista político. Claro. Pero fue una época de un gobierno tan cirquense que me fui por la actuación. Bueno. Si pasó. Yo la verdad es que empecé a ser Marta. No porque hubiera mucha libertad de expresión. Sino porque dije. Nadie se va a enterar. Y bola. Que se convierte en un éxito. Pero es que yo nunca pensé que iba a ser un éxito. Yo lo empecé a hacer en lo que me llamaban a trabajar. Porque me había quedado sin trabajo y no tenía un quinto. Entonces. Lo empecé a hacer en lo que alguien me llamaba a trabajar. Nunca. Nunca vislumbré lo que iba a pasar. Nunca supe lo que iba a pasar. Nunca lo imaginé. Imagín. Y miren la magia. Ahora. Sí. Lo bonito de todo esto es que. Acaba ese personaje. Y bueno. Tiene un año sabático. ¿No? Para poder descansar. Y también. Que es el riesgo. Pero también. Valorarse. Como artista. Que el personaje se olvide. Porque nosotros tenemos hoy un personaje exitoso. Y mañana hay que pensar que el que sigue. Tiene que ser igual o mejor. Tenemos que. Somos camaleónicos. No tenemos que decirnos siempre esto. No tenemos que evolucionar. Y es lo que usted hizo. Prefiero desprenderse de eso. Para seguir adelante. Y es ahí cuando viene una infinidad de horas de teatro. Igual como de telenovelas. Acá tengo algunas nada más. Porque son muchas. Bueno. Tengo un. Un gancho al corazón. Ah. Tengo. Cachito del cielo que ganó un premio. Sí. De telenovelas. También. Un corazón indomable. Y llega una telenovela. Que yo. Debo confesar que la vi. En la repetición. Y me encantó. Que justo también fue parte de Arturo Peniche. Que fue. Que Pobres Tan Ricos. Ah. Sí. Un personaje delicioso. Que Pobres Tan Ricos fue lo máximo. Lo máximo. Nunca he sido más feliz. Bueno. Cachito del cielo para mí. También fue un personaje divino. Cachito del cielo. Y que Pobres Tan Ricos. Han sido dos telenovelas para mí. Inolvidables. Sí. La verdad. Muy bien. Muy bonita. Muy graciosa. La mamá. Sí. La mamá tremenda. 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 Esto de usted. Bueno. De usted hablando del personaje. Hay que dejar a los hijos. Bien cubiertos. Económicamente. Claro. Con dinero baila el perro. Exactamente. Con dinero no hay problema. Eso. Todo se compra con dinero. Todo es con dinero. Ahora. Y no es lo mismo. Enfermarte. En un hospital público. Que en un hospital. Claro. De paga. Como se dice. Claro. Claro. Dice. Hay que dejar. Bueno. Ya dije eso. Mala y trepadora. Y tengo entendido que la señora Silvia Pasquel. Iba primero por ese papel. Sí. Silvia iba a ser ese personaje. Y luego. Este. Lo cambiaron. Y ella. Y ella entró a ser. El persona. El otro. Que era. Un personaje protagonista. Ana. Ana Letiz. Algo por allá. Algo de Ana. Sí. Ana Lucía. Pero la verdad que el casting fue increíble. La historia. Todo estaba. Padrísima. Fue redonda esa historia. La verdad que sí. Divertidísima. La pasamos muy bien. No. Una mancuerno también usted con la hija. Me encanta. Con la hija. Sí. Con Ingrid. Que también he visto que han viajado luego, ¿no? He visto. Fuimos de Europa. Sí. Qué bonito. Pero ella ya se casó. Tuvo una bebita. Ya. Sí. Claro. Qué bonito. Ahora. Pero Ingrid Marce es un encanto. Y fue un placer trabajar con ella. Sí. La quiero muchísimo. Buenísimo. Sí. Es buena actriz. Muy buena actriz. Muy buena. Claro. Qué guapita. Sí. Sobre todo de Villana la hacía muy bien. Ahora. Nos vamos al año 2015. Voy a hacer como un paréntesis. Porque definitivamente nosotros como artistas, aparte de poder transmitir emociones, nos gusta apoyar a los compañeros o ver nuevas propuestas. Y es ahí que en agosto de 2015, usted va a la obra Lobos por Corderos en el círculo teatro. Círculo teatral. El que ya no está. ¿Y por qué menciono esto? Porque en esa obra, en esa función, yo la conocí a usted y me tomé una foto con usted. Hace cinco años. No me digas. Y lo más gracioso fue que cuando yo estaba buscando información sobre usted en internet, entré a una de las fuentes y dentro de la entrevista, hoy me di cuenta que colocaron nuestra foto. Ahí. Yo de blanco y negro. Ustedes están riendo. Y dije, ¿qué? Me hizo famoso en México. ¡Qué bueno! Sí. Tuve la suerte de conocerla en persona. Y fue muy amable conmigo. Y yo fui feliz. La verdad es que sí. ¡Ay, qué bueno! Me agarró de buenas. Sí. Espero que sí. Ahora, viene también Papá Toda Madre. Bueno, la bioserie es de José José y también de Silvia Frente a Ti. Pero vamos a regresar al teatro, que es muy importante, que vamos a retroceder ahora nuevamente, más o menos, como unos diez años, porque usted hizo y escribió la obra Humo, Amo y Cosas Peores, donde habló sobre su experiencia con la adicción del tabaco. El tabaco acabó con mi vida. Sí. Ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Fumar. Sí. Ni modo. Ya ni modo. Sí. Pero lo positivo de todo esto, ¿sabe qué es? Que a pesar de esa experiencia, pues, transformó esto en algo positivo dentro del arte para transmitir lo que realmente pasa y evitar que otras personas puedan vivir lo mismo. Pues mira, yo no sé si puedo evitarlo yo. Pero desde luego, esa obra la hice para, de alguna manera, sacar, poner fuera mi problema. Y si le sirvió a alguien para no fumar, pues qué bueno. Es el mejor regalo que se puede hacer un ser humano. Exactamente. Dejar en cuidarlo. Y sí se puede. Lo que pasa es que no es fácil porque la adicción es muy difícil y tiene mucho que ver con la emocionalidad. Entonces, hay que buscar ayuda. Es bueno buscar ayuda. Sí. Y le doy toda la razón y la felicito por esto que hizo en su momento. Dejar todo esto. Y eso tiene mucho que ver con la disciplina, definitivamente. Y las ganas de ir adelante y seguir creciendo. ¿No? Eso habla muy bien de usted y la felicito por eso. Nos vamos nuevamente al teatro. Y tengo entendido que hizo El chofer y la señora Daisy. Ah, y eso fue una maravilla. Que fue una obra que, tengo entendido que empieza de 70 años y acaba de 95. Sí. Sí. Y que reemplazó a la señora María Rubio. María, no, María Rojo. María Rojo, perdón. María Rojo. Sí. Entré en lugar de María Rojo. No, hombre, yo siempre soñé con hacer ese personaje. Es de esos personajes que uno siempre quiere hacer. Y lo hice. Y fui muy feliz. La verdad, son de esos trabajos benditos que los lleva uno en el alma. Hice dos personajes muy lindos en el teatro. Bueno, hice muchos, pero dos muy lindos. Entré en lugar de la señora Susana Alexander a Cómo envejecer con gracia. Sí, sí. Y luego hice El chofer y la señora Daisy en lugar de María Rojo. Y esos dos personajes fueron una maravilla. Fui muy feliz haciéndolos. Deshaciéndolos. Qué bonito. O deshaciéndolos según la veo uno. Pero creo que no me quedaron tan mal. No, de hecho que quedó muy bien. Y también vamos a leer una obra que, pues, a mí me hubiera encantado ver que fueron los locos Adams. Sí. ¿Qué tal maquillaje? Dios mío. No, bueno. Qué miedo. Mira yo la abuela. No, qué cosa. Sí. No, esa experiencia. Bueno, fue mi segunda comedia musical. La primera fue una obra de niños. Y ahí, en la de niños, me entró a sustituir Daniela Romo. ¡Guau! Fue hace mil años, ¿no? Y luego la segunda ya fue Los locos Adams. Qué bonito. No, he visto las fotos y la verdad es que fuerte la presencia de la abuela. Sí. Personaje padrísimo también. Sí. No, sí. Muy bonito. Ahora, ¿también estuvo en el secuestro de la Cookies? Sí. Ah, ya. Con Aurora Cano. Perfecto. Está ayudando porque, como le digo, hay mucha información en internet. Incluso salía que usted hizo cine. Yo sé que usted no ha hecho cine. Y sale como diez películas. Sí, he hecho como diez películas. Mucho y poco cine. Pero la más importante fue Morirse es Tenebreo. Con mi queridísimo Alejandro Springal. Director, productor de cine. Un ser adorado. Maravilloso. Y sí, con él hice Morirse es Tenebreo. Ok, bien. Ahora, viene el año dos mil dieciocho. Regresamos a Maduras Solteras y Desesperadas en el Teatro Sola. Con la señora Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Maribel Fernández y Pedro Prieto. Y después fue muy bien. Bueno, y luego entró, este, al final entró Arturo Carmona. Ah, miren. Sí. Y antes entró Rafael Nieves. Puros guapísimos. Sí. Muy guapos. No, y aparte que la obra se veía que era muy graciosa. Era muy divertida. Era una burrada. Pero la gente pegaba de gritos de la risa que les daba. La verdad, muy divertida. Estuvo padrísima. Y queremos volver a ponerla cuando se acabe todo esto. De todas maneras tienen que volver. De todas maneras. Ojalá. Ahora. Porque la gente de veras se divertía mucho. Y nosotras también. Que esa es la idea. Pasarla súper bien y que el público salga feliz. Sí. Tengo una duda. Tengo entendido que hizo la obra Malas. 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 Pero duramos creo que dos veces. Le hicimos dos funciones y tronamos y ya va. Ahí quedó. Pero por lo menos quedó como experiencia, ¿no? Fue mala, muy mala. Malas, pero que yo no voy a decir. Las malas fue una mala experiencia. Bueno. Es parte del proceso. Todos hemos pasado por lo mismo. Todos. Llegamos justo a malas experiencias en el año 2020 que definitivamente nos cambió la vida a todos. Y que de otra manera, pues, en su caso tengo entendido que ha sido beneficioso en el sentido de que puede descansar ahora. Está descansando. Está jugando mucho con su iPad. Está viendo películas. Leyendo. Creo que se bajó un programa de... Se me fue la palabra. De... De meditación. Rompecabezas. De meditación. De meditación. De meditación. Sí. Hago muchos rompecabezas y estoy haciendo meditación. Meditación. Es muy importante, sobre todo en esa época de encierro. Lo bueno que tengo entendido es que tiene balcón. Entonces, por lo menos, puede mirar lo que hay afuera acá y estoy encerrado, no tengo balcón. Y soy claustrofónico. Yo ahora ya no tengo balcón. Ya no tengo balcón. Pero tengo ventana y veo para afuera. Bueno, es algo positivo. Quiero hacer también otro paréntesis antes de acabar porque todavía tenemos un poco de tiempo y agradecido con usted. Vamos también a una fecha importante para todos que lamentablemente, pues, sucede, tanto en su país como el mío, que son los sismos. En este caso, el 19 de septiembre de 2017 fue una decisión después para ustedes. Pero yo tengo entendido que usted albergó a muchas personas, sobre todo amigos cercanos, debido a este gran sismo. Sí. Pues es que uno ayuda en lo que puede. Sí. Sí. Es maravilloso. Es maravilloso. Claro, porque, bueno, cada quien hace lo que puede hacer. Y la verdad es que siempre en las tragedias, los mexicanos, siempre nos unimos mucho. Y eso está muy bien. Pero nos deberíamos de unir también sin tragedia. Sí. Eso es algo muy cierto. La verdad que sí. Sí. Muy bien. Yo normalmente despido las transmisiones o las entrevistas con frases, tanto de otras personas que han dicho del artista como del mismo artista. Así que vamos a comenzar con una frase que definitivamente le va a llegar al alma. ¿Ok? Espero que seas una buena actriz y que la gente hable bien de ti. Nunca bajes la cabeza ante nadie porque te arrepientas de algo que no haga la niña de hoy. Mi papá. Sí. Lo sé. O sea, arrepiente la mujer de mañana. No hagas cosas malas hoy, que se pueda arrepentir la mujer de mañana. Bonita frase. Sí. Y de una otra manera también tengo entendido que no estaba de acuerdo que fuera que te dices, pero al final, pues, le dijo esto y lo aplicó de una... Pues, sí, traten. La verdad es que hoy no tengo que bajar la cabeza ante nadie. Nunca he hecho nada que me pueda arrepentir. Esa es la idea. Nunca. Esa es la idea. Ahora vamos con frases de usted. He tenido más de lo que hubiera querido. La verdad es que sí. Yo no tengo ya nada que más pedirle a la vida porque he tenido todo y más. Todos mis sueños se han hecho realidad. Cuando yo pensé que ya mi carrera estaba terminada y que era yo un fracaso total y absoluto, que ya no iba a pasar nada en mi vida, llegó Marta a mi vida. Sí. Y eso me hizo todos mis sueños realidad. Todos. Y nunca, nunca pensé que me fuera a pasar eso a mí. Y me pasó. Y le pasó. Hay otra frase también que dice, soy muy espiritual. Soy muy espiritual. No soy religiosa, pero sí soy muy espiritual. Los grandes momentos de la vida empiezan con crisis y depresión. Así es. La vida te va arrinconando para que tomes una decisión. Y entonces es cuando tomas una decisión que puede cambiar totalmente tu vida. Si yo me hubiera puesto a pensar que Marta me podían matar o algo me podía pasar, no lo hubiera hecho. Claro. Pero nunca lo pensé siquiera. Yo me aventé y lo hice. Y qué bueno que lo hice, porque si me hubiera estado yendo muy bien, hubiera estado enamorada o algo, no se me ocurría hacerlo. Pero me estaba yendo tan mal y me estaba yo tan triste, que la verdad es que, pues lo hice. Y mira, me cambió la vida. El que arriesga no gana, definitivamente. Ahora, el destino existe. El destino existe. Yo pensé que era la única que iba a nacer un día, me iba a morir a otro y en medio no iba a pasar nada. Y yo pensé que era la única que había nacido sin destino. Y no, sí tenía un destino. Sí. Hacer reír a la gente es una motivación enorme. Hacer reír a la gente es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque se forma una corriente eléctrica de dar y recibir. Salva vidas. Cura el alma. La risa, provocar que la gente se ría. Es como, yo no sé cómo explicarte que es como llenarte de energía todo tu cuerpo. Es como una vibración interna maravillosa. No hay nada más bello que decir un chiste y que la gente se ría. Eso es algo que no lo puedes comprar con nada. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Chente, tesoro, no te juntes con la chusma. Martita con Chente, con el pollito. Sí. La vida es mágica y todos tenemos un destino. Hasta yo. Sí. Yo también tuve destino. Sí. Yo pensé que yo no iba a tener destino. Pero tú sí lo tuve. Bueno, si alguien me hubiera leído las cartas y me hubiera dicho que iba a haber una primera dama y que yo me iba a parecer a ella, yo hubiera dicho, este cartomantiano es bien malo. Ni vayas. Jamás imaginé que ese personaje llegara a ser todo lo que yo soñé. Justo va todo de la mano, conectado. Sí. Este personaje, que además me lo regalí yo. Sí. Yo lo parí. Yo lo hice. Yo me lo di. Este hizo por mí todo. No. Todos mis sueños se hicieron realidad. Todos. Todos. Sí. Qué bonito. Ay, perdón, pero no puedo llegar más tarde. Ah, así empezaba mis shows de Martita, porque Martita siempre llegaba tarde a todos lados. Sí, sí. La verdadera Marta llegaba tarde. Entonces yo por eso empezaba diciendo, ay, perdón, pero no pude llegar más tarde. Y por último, si yo tuviera que volver a vivir mi vida, haría lo mismo. Sí. Solo no haría una cosa. Fumar. Humor. Exactamente. Es lo único que no haría. Pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante. Y sobrevivimos a este encierro. Y como usted se proyecta también que me interesa eso, pues la función tiene que continuar. Y esperemos de todo corazón que cuando pase todo esto, pues vuelva a las tablas. La extrañamos también en televisión. Aunque tengo entendido que hace poco ha estado grabando con los Mascabroders, ¿no? Hice un capítulo de historias macabronas. Y también hice un capítulo con Lorenza. Me ve a bordo. Pero es lo único que he hecho, sí. Bueno, por lo menos ha hecho algo este 2020. Bueno, sí. De trabajo es lo único. De lo demás he hecho. He leído mucho. He meditado mucho. He dormido mucho. Bueno, aquí estamos. Ahí vamos. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Raquel. Espero que le haya gustado esa entrevista. Con mucho cariño. Ay, Carlos, me encantó. Y mil gracias por tomarte la molestia de revisar todo. Qué lindo. Muchas gracias. Estoy muy conmovida, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Esa es la idea. Es decir gracias por tanto a ustedes que gracias al talento, a las ganas, su inspiración para las nuevas generaciones que, como yo, queremos comernos al mundo y que esta pandemia no nos va a frenar. No, no, esta es una experiencia que hay que valorar en lo que es. Es algo que nunca imaginamos vivir y tuvimos la oportunidad de vivirla. Exactamente. Y es una experiencia mundial. No está mal, está bien. Vamos a empezar a valorar la vida desde otro punto de vista. Esto también va a pasar. Todo pasa. Lo bueno y lo malo. Y esto también va a pasar. Sí, la verdad que sí. ¿Nos tomamos una foto? ¿Le recuerdo? Sí. Claro. Perfecto. Un tres, dos, uno. Una más. Listo, muchísimas gracias. Esto lo voy a subir a mi canal de YouTube para que usted lo pueda compartir con sus fans, con la gente que quiere. Es un homenaje, esa es su carrera, su persona. Y qué bueno que pude entrevistarla. Y le vuelvo a repetir, he terminado hace 15 minutos antes de la entrevista, recién he terminado la de armar todo. Ya sé. Porque realmente sí, me encanta el periodismo y sobre todo son historias que llenan el alma. Que es lo que necesitamos en este momento para sobrellevar esa situación. Claro que sí. Claro que sí. Y estar serenos. Y tener la certeza de que esto también va a pasar. De todas maneras. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, Carlos. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Bye, bye.